¡Hola amigos! Bienvenidos un día más al Rincón de Marilyn. Seguimos con los tutoriales navideños y en esta ocasión vamos a reciclar unos tarros de cristal y vamos a hacer unos portabelas rústicos super fáciles. Antes de empezar quiero pedirte tu opinión sobre mi nueva intro. He tenido varias pero no me han convencido ninguna. ¿Qué te parece esta? Déjame tu opinión en los comentarios, aquí abajo. Y ahora sí, vamos a empezar con los materiales. Como he dicho antes vamos a necesitar tarros de cristal. También voy a utilizar este rollo de cuerda, unas piñas de un tamaño pequeño, cola blanca, cinta de raso color rojo, sal, piedras decorativas, las mías son también de color rojo, esferas pequeñas, yo tengo estas, que son los frutos de un árbol o estas chiquitinas que son hechas con papel mache. También tengo estos otros frutos que son del eucalipto. También voy a utilizar estas hojas artificiales, arena de playa, en fin, todo lo que se te ocurra. Yo te he dado estas ideas. Antes de empezar me gustaría pedirte que si te gusta este vídeo déjame tu like, comenta, suscríbete para no perderte más vídeos y comparte en tus redes sociales. Y ahora sí, empezamos con la primera idea. En este tarro voy a manchar la boca un poquito con cola blanca para enrollarle un trocito de cuerda. Cortamos un trocito de más para poder hacer un lazo. Ahora ponemos un poquito de sal en un plato y un poco de cola blanca por la boca del tarro. Y espolvoreamos la sal sobre la cola. Con silicona caliente vamos a pegar unas piñas. Y para darle un toque verde me he encontrado este trocito de musgo artificial que se usa para los belenes. Y lo voy a poner por encima de las piñas. Y lo voy a poner por encima de las piñas. Con pintura blanca vamos a dar unos toques a las piñas para que parezcan nevadas. Dentro del tarro voy a poner también un poco de sal. Esto simulará la nieve. Dentro pondremos la vela. Y si quieres puedes poner unas piñas o algún elemento que quede bien, como el musgo o cualquier cosita que se te ocurra. Y listo, ya la puedes encender y decorar cualquier rincón. Para la segunda idea vamos a hacer algo parecido. En esta ocasión vamos a manchar de cola blanca el tarro. Más o menos de la mitad hacia abajo. Y vamos a espolvorear toda esa zona con sal. En la boca del tarro vamos a poner esta puntilla. Encima de la puntilla voy a dar una o dos vueltas con esta cuerda. Voy a coger una hojita de estas artificiales y voy a hacer hojitas más pequeñas. Y las voy a pegar para adornar esta parte. Por encima de las hojas voy a pegar estas mini campañitas, que son los frutos del eucalipto. Con la cuerda de antes voy a enrollar unas cuantas vueltas en los dedos y voy a hacer un lazo. Y aquí, sobre las campanitas, lo voy a pegar con silicona caliente. En esta ocasión dentro del tarro voy a poner un poco de arena de la playa y dentro la vela. ¡Listo! Ya tenemos otro portabelas. Pasamos a la idea número 3. En este tarro voy a pegar esta cinta de raso roja tapando la parte de la rosca. Alrededor también voy a pegar un trocito de cuerda. Y para tapar la unión voy a pegar estas hojas artificiales. Y encima este lacito rojo está hecho con la misma cinta que hemos puesto en la boca. También voy a pegar otro trocito de musgo para velenes. Y al musgo le voy a poner estas bolitas de papel maché que he pintado de color rojo porque quiero imitar como si fuera el muérdago. También podemos pegar alguna piña o algún fruto de algún árbol. Dentro del tarro voy a poner las piedras decorativas de color rojo, un poquito de musgo y encima voy a poner un poco más de piedras. Ahora ya podemos poner la vela y si quieres poner algo más para decorar también. Yo lo voy a dejar así. Espero que te hayan gustado estas tres ideas. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si te animas a hacerlo y me quieres enviar alguna fotografía puedes enviármelo a mi perfil de Facebook que está aquí debajo de este vídeo. Y si todavía no has visto alguno de mis vídeos también te dejo un enlace donde encontrarás más de 200 vídeos hechos con reciclaje. Esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!